Muy buenos días, saludamos al ingeniero Freddy Armijos, quien tiene la presidencia del consorcio de municipios amazónicos y galápagos, lo cual es de suma importancia, pues, permite conocer una serie de cuestiones en estos sectores, a los cuales muy poco se los regresa a ver. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido. Alberto Franco los saluda desde Guayaquil, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muy buenos días, estimado Alberto. Quiero estar con usted, con Isabel y todos quienes hacen la televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En verdad, como presidente del Comaga, una de nuestras principales, ha sido trabajar en temas importantes por la Amazonía, como es el medio ambiente, el tema de salud, el tema de educación, vialidad. En ese sentido, la semana anterior pudimos firmar un convenio, en verdad, repartido con la Alianza Biocuenca de Colombia y OVEX de México, la Unidad de Fomento Comercial y Ambiental de la Ciudad de México, con el objetivo, en verdad, de tomar esfuerzos y objetivos muy puntuales en el tema de la protección y el tema ambiental. Hoy, creo que si no tomamos iniciativas para proteger de aquí a 50 años, creo que nuestra Amazonía Verde irá convirtiendo en desierto. Y eso es lo que no queremos. Claro. A través de este convenio también es la oportunidad de poder crear otras alternativas productivas para quienes viven en el sector. Entonces, esta alianza tributaria entre Ecuador, Colombia y México va a permitir, ante todo a la Amazonía, tener la oportunidad de seguir generando riqueza. Como digo, ahora quienes están dentro de los sectores de estas áreas, pues poder realmente tener la oportunidad de encontrar una oportunidad para encontrar recursos para sus comunidades, mi estimado Alberto. Señor alcalde, precisamente, ¿cuáles son los sectores objetivamente que se van a ver beneficiados por esta triple alianza? Mire, especialmente, el sector rural, ¿no?, donde tenemos áreas protegidas. Queremos seguir protegiendo, queremos seguir conservando. En la Amazonía tenemos más de un millón de hectáreas, realmente, de parques nacionales, bosques protectores, áreas de reserva, territorios ancestrales. Y es ahí donde queremos llegar, seguir conservando, seguir manteniendo esa alpombra verde y a través de este convenio también generar otras oportunidades. Crear realmente un trabajo a través de alternativas productivas que permiten el sector, aprovechando la naturaleza, generar nuevos emprendimientos. Entonces, eso es lo que nos va a permitir esta alianza que hemos firmado con Colombia y México para poder aterrizar realmente con cosas importantes para la Amazonía. Ante todo, para nuestros ciudadanos, nuestros pueblos ancestrales. Señor alcalde. Que hoy han sido olvidados y nosotros buscamos, de alguna manera, darles esa oportunidad para crear nuevos emprendimientos, estimado Alberto. Proyectos concretos para el tema de conservación de pureza de agua, no contaminación por diferentes medios y por diferentes vías. Sabemos de que uno de los peligros graves que tienen en el oriente es la contaminación de los ríos producto del mal uso del agua en la refinación de droga. Lo cual, y en el uso de minería ilegal, en donde caen en los ríos precisamente muchos contaminantes. ¿Cuál va a ser la acción concreta que ustedes van a manejar precisamente para hacer ese proceso de conservación? Mire, nosotros ya hemos trabajado en territorio, hemos realizado una visita técnica con OVEX de Colombia. Hemos recorrido ya puntualmente parte de la Amazonía, conociendo el territorio para saber la riqueza que tiene. Y nosotros de esa manera poder ya trabajar en una propuesta que nos permita, hoy en día, el Ecuador no está siendo beneficiado por el tema de la venta de servicios ambientales, la huella de carbono. Entonces, a través de esto vamos a permitir que todos quienes conserven, quienes cuiden la naturaleza, pues también puedan aprovechar a través de sus bonos de venta de servicios ambientales. Pero, ante todo, generar bioemprendimientos, como la crianza de la apicultura, por poner un ejemplo, que va a permitir generar alternativas productivas y conservar sin destruir lo que tenemos. Entonces, ese es el objetivo, seguir conservando. Como bien decías, Alberto, el tema de la minería informal y legal afectado a la Amazonía, afectado principalmente a Zamora, Chinchipe. Hoy queremos tener una oportunidad para poder conservar, para poder cuidar. Pero también aquí vamos a lograr que en poco tiempo el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica también se una a estos esfuerzos para poder dar legalidad y, ante todo, trabajar de manera coordinada en esta nueva propuesta que es conservar lo hermoso que es la Amazonía y, a través de esto, también impulsar otros proyectos en el país, a nivel de la experiencia ya de estas lecciones, tanto de Colombia como de México. Ingeniero Armijos, ¿desde cuándo empiezan a operar ya con los estudios que piensan, que tienen establecido realizar, para ya entrar en una operación real de los proyectos que se lleguen a concretar? Mire, ya hemos trabajado ya en el mes de noviembre, como les decía, hicimos una visita ya técnica por parte del equipo mexicano. En el mes de enero vamos a hacer una visita técnica a Colombia para conocer de cerca, ver la experiencia y, en base a eso, también poder articular acciones en la Amazonía. Pero ya tenemos una propuesta clara por parte del equipo mexicano y creo que ese es el punto de partida. Ellos ya llegaron al Ecuador, conocieron la Amazonía, saben el potencial que tenemos y también ellos tienen conocimiento en qué queremos intervenir en la Amazonía, estimado Alberto. Le agradecemos profundamente, Ingeniero Armijos, por habernos dado toda esta información. Estaremos pendientes de hacerle un seguimiento para que usted pueda seguir informando al país sobre estos avances que definitivamente son la forma positiva de hacer política. Muchas gracias. Hacemos... Muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo, un saludo desde Nangaritza, desde el sur de la Amazonía. Desearles unas felices fiestas de Navidad, un lindo y próspero año 2023 y Dios los bendiga. Muchas gracias, estimado Alberto, y siempre a la hora. Gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Freddy Armijos, alcalde de Nangaritza, presidente del consorcio de municipios amazónicos y de Galápagos.